Punto por punto. No podemos dejar de hablar de un tema que a usted también le apasiona, que es la política. ¿Cómo ve usted la política en 2023? Viene ya un proceso electoral que es acostumbrado a empezar en septiembre, hoy se va a recorrer, va a empezar en noviembre, pero ya es un año en el que todos los aspirantes a un cargo de elección, pues ya están desde hace semanas, meses, trabajando abiertamente en busca de una posición, muchos de ellos con cargo, con responsabilidad, pero distraídos en otra aspiración. ¿Cómo ve usted el 2023? Bueno, positivamente, como lo veo yo, es que habrá más mujeres. Creo que las leyes ya están estructuradas, digamos, en una alta proporción. Lo que falta es que se apliquen, ¿sí? Y va a haber en el 2023 que poner candidaturas proporcionales de mujeres y hombres. Doctora, antes de continuar, la paridad ya existe en la legislatura pasada, hubo incluso más mujeres que hombres. Los resultados, tengo que decirlo tristemente, no fueron los esperados. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Buscaban las mujeres la igualdad, la paridad en puestos de representación, ya los tienen, pero a la hora de estar al frente, no se han dado aún los resultados que la ciudadanía espera. En la igualdad de género, el tema son los matices del gris, como yo decía hace rato, ¿qué es entre blanco y negro? Entre hombres y mujeres. Los matices del gris, las mujeres que han hecho su trabajo político en sus partidos políticos, en sus comunidades, en sus estructuras sociales. Hay muchas más mujeres representadas por altos porcentajes, a superiores a veces hasta el 75% de mujeres trabajando en sus comunas. Ahora, falta que a ellas se les dé el reconocimiento, porque antes, cuando se empezó a hablar de la paridad, bueno, primero íbamos como suplentes, luego íbamos al frente, pero se los dejábamos a nuestros hijos o a nuestros esposos, y así todos estos matices de gris es muy negros, más negros que gris, claro. Ahora no, creo que estamos yéndonos hacia un color en donde las mujeres ya, dentro de sus partidos, están reclamando sus propios espacios, y es claro que hay decisiones cupulares en las cuales las mujeres no pueden a veces rebasar esos acuerdos populares para poderlo hacer. Siguen favoreciendo estos acuerdos de partido a los hombres. Así es. Esa es la realidad. Porque ellos creen que ellos son los que van a ganar más fácil. Porque lo que vemos y lo que vimos en 2018, 2021, con esta legislatura, que le digo que fueron más mujeres en el estado de Morelos que hombres, pues es que sí, efectivamente, venían muchas mujeres que realmente no tenían trabajo, experiencia en la administración pública y política. Muchas mujeres que en otros casos son esposas, hermanas, hijas de hombres y que por cuota en los partidos, pues le tocaba ser candidato al señor líder de esta comunidad, pero como no puede ser hombre, tiene que ser por ley mujer, pues se coloca a la hija, a la esposa, a la novia sin la preparación, sin la capacidad. Y lo peor de todo ello, doctora, cuando llegan al cargo, pues no son ellas quienes están gobernando, no están representándonos ellas. Son ellos los que no llegaron al poder. Sí, y más que los altos puestos en las comunidades, donde hemos tenido mujeres presidentas municipales, que terminan siendo acordadas o gobernadoras, que el padre está atrás de ellas, ¿no?, generando los acuerdos políticos. Si eso es cierto, yo creo que esas mujeres van adquiriendo también experiencia. Mire, el poder es uno solo, seas hombre o mujer. Y cuando aprendes a que tú estás empoderada, no le permites a nadie que use el poder por ti. Entonces, ahora eso es lo que yo veo, toda una generación de mujeres que ya se saben empoderadas, que ya probaron a estar en una curul, que ya probaron a estar en algún espacio político, no necesariamente, digamos, siendo las presidentas municipales o gobernadoras o lo que sea, sino en alguna parte de la estructura del gobierno. Y entonces ya se empezaron a visibilizar. Ya hay generación de mujeres. Estas milenians. Hay dos mujeres, bueno, hay más mujeres, pero de una se está hablando a nivel nacional, probablemente pueda ser la próxima presidenta de la República, probablemente. En el Estado, por lo menos, hay dos, tres mujeres que también podrían ser candidatas a gobernadoras de Morelos. Así es. Es decir, el tiempo de las mujeres ya llegó. Así es. Perdón la pregunta, porque es mujer, y lo digo con respeto para usted y para todas las mujeres, estas mujeres están preparadas para gobernar nuestro Estado de Morelos y nuestro país. El país, los hombres, ¿estamos preparados para elegir a una mujer? Que ese es otro tema. Bueno, hemos tenido hombres que no han estado preparados y han llegado a ser gobernadores. Digo, por favor. Digo, la pregunta no cabe. Pero el hecho es que si somos mujeres, sí se nos cuestiona. Yo creo que debemos probar con mujeres, porque además nos corresponde nuestra paridad política. Y yo lo que sí creo es que las mujeres ya lo saben, o sea, y están en la disposición de la lucha a rebasar en muchos casos y alzar labores ante decisiones cupulares. Y el solo hecho de que haya una mujer como candidata a presidenta de la República, ya es un impacto psicológico-político muy fuerte. Es una intervención en el escenario social. Y en la parte psicológica del hombre, del machismo, todavía en nuestro país que prevalece, en muchas comunidades no se permite que una mujer gane una elección. Han matado mujeres presidentas municipales en la sierra, en Chiapas, en Campeche, en Estados de la República, donde prevalece todavía ese sentido muy masculino de que el que tiene que gobernar es el hombre y no la mujer. Bueno, yo lo que le diré ahí es que seguirá costando quizás vidas humanas, femeninas en particular, o sea, de mujeres. Pero bueno, la política también, no sé, los derechos no se han conquistado nada más así. Así es. Es una desfortuna que tengamos que sacrificar vidas humanas. Y ojalá mis compañeros feministas no estén pensando que hay que, 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 que bueno que muera mujeres. No. Que no hay que inmolarse, ¿no? No, no hay que inmolarse exactamente, sino hay que buscar los derechos y fortalecer a las compañeras en una candidatura. Yo tengo la filosofía que cualquier mujer que vaya a una candidatura debe ser apoyada por una mujer, independientemente de que no sea de su partido y no vaya a votar por ella. Pero sí que diga, qué bueno que está una mujer. Claro, porque muchas veces se ha dicho y se ha comprobado, doctora, que efectivamente la peor enemiga de una mujer es... No, yo no diría eso. Muchas veces se ha comprobado que así ha sido. Y es, y cuando uno dice, mira, esta es una mujer trabajadora que puede ser candidata. Las mujeres... Yo creo que tenemos diferentes estilos de hacer política. Los hombres tienen sus propios estilos, quizás más ya trabajados, porque han estado más tiempo en la política, más pulidos, diría yo. Pero bueno, sí, hay una sociedad machista, hay una sociedad patriarcal, contra la que las mujeres tenemos que luchar. No es que no exista, pero tampoco nos podemos detener ahí. Apoyemos a mujeres en toda área donde se vaya a decidir. ¿Usted va a ser candidata, doctora? No, no, en ningún espacio. ¿Ya fue regidora? Ya fui regidora, ya he sido candidata y no he ganado dos ocasiones, una por la vía de la elección y otra por la vía plurinominal. Fui aspirante a la rectoría y yo ahora lo que me queda es construir, construir este grupo de mujeres nuevas... No, dice, yo ya participé, ya me toca. No, 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 para nada, porque yo reconozco que hay un proceso de construcción, hay alguien que tiene que cimentar las bases para que otras personas construyan este país, que sean jóvenes, que tengan más visión, más proyecto, más minas de alcance y que reconozcan y puedan tener interlocución con la sociedad, porque no podemos ser entes aislados. Claro. Doctora, pues, bien, como decía yo, más que una entrevista, una charla, una plática, ya en esta noche de Nochebuena, gracias por estar con nosotros en Punto por Punto. Podríamos platicar mucho más tiempo de muchos más temas. Otro día platicaremos de los partidos, de Morena, de su partido, el PRD, de la alianza de Morena y PT y Verde y de la alianza PAMPRI-PRD. ¿Se va a construir o no? ¿Y en Morelos qué va a pasar? Por lo mientras, doctora, muchas gracias. 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 Gracias.